Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Alexandra, soy exalumno del colegio SIVA. Bueno, muchos de ustedes me conocen. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Privada Boliviana. Y bueno, la verdad, les vengo a comentar mi experiencia UPB a lo largo de este año. Pero la verdad no me puedo quejar, ha sido una experiencia súper linda. Esta universidad te va a ver mucho en el ámbito cultural, deportivo y sobre todo estudiantil. Realmente los docentes están altamente calificados. Y bueno muchachos, espero que tomen una decisión correcta. Realmente la UPB siempre va a estar para dar la mejor orientación. Y bueno, espero que hayan disfrutado su estadía en la UPB. Y espero verlos al año. Bienvenidos chicos.